Hola mis amores, feliz inicio de semana, espero que se encuentren muy bien, bienvenidas nuevamente a su canal y el día de hoy lunes vamos a comenzar con mucha actitud y motivación para nuestro hogar hoy voy a estar compartiendo con todas ustedes áreas que quizás se les olvida limpiar unas áreas ahí que a veces no sé, como que yo por ejemplo se me olvida pasarle ahí el trapito o pasarles algo para limpiarlo, así que bueno espero que este video sea de su agrado ya saben que si así me pueden ayudar suscribiéndose, prendiendo las notificaciones y siguiéndome por Instagram para nuestro primer primer lugar o área que tenemos que limpiar nuestro colchón a mí en invierno aquí me pasa bastante que como casi no se pueden abrir las ventanas porque se congelan esas ventanas y no se pueden abrir porque hace bastante frío siempre siento que hay un olorcito raro en las habitaciones y no sé qué es según yo tengo sábanas limpias, el cuarto está limpio pero casi siempre se me olvida darle una limpiadita al colchón esto es súper fácil y simple de hacer, solamente vamos a necesitar media taza de bicarbonato de sodio y unas cuantas cucharitas o bueno unas cuantas gotitas más bien de aceite esencial el aceite esencial lo pueden omitir, solamente pueden utilizar el bicarbonato y lo vamos a espolvorear por todo el colchón nos vamos a estar ayudando de un sedazo o de un colador para que pues se vayan deshaciendo los grumos y pues el bicarbonato sea un poquito más livianito así como no sé tipo harinita este y pues eso es prácticamente todo lo vamos a dejar reposar después de que esparcimos por todo el colchón el bicarbonato lo vamos a dejar reposar mínimo unos 20 minutos yo casi siempre lo dejo como por una hora mientras ando haciendo otros queseres ya después vengo y me ayudo con mi aspiradora si no tienes la aspiradora te puedes ayudar de un trapo seco sacudiendo todo y después pues barriendo el piso eso es prácticamente todo y de verdad que ya no volverás a oler eso feo para nuestro segundo y que yo siento que también me hace falta enfocarme bastante en eso es en limpiar mis ventiladores y candelabros que tenemos en este apartamento aquí en tres áreas tenemos candelabros bueno más bien cuatro áreas y los ventiladores están en las recámaras así que quizá los ventiladores no se me olvide tanto pasarlo porque son grandes donde si se me olvida son los candelabros y lo único que debo de hacer básicamente es agarrar pues un trapito este le pongo un poquito de líquido o recuerden que para limpiar este tipo de cosas tiene que ser un trapo húmedo y no tiene que ser mojado ni empapado nada de eso y si no pues con un swiffer como me ven aquí limpiando pues este mi ventilador que rápidamente se junta bastante bastante polvo y no me quita más de cinco minutos el siguiente no es un lugar ni un área sino viene siendo los artículos que más uso le damos diario en la casa que vienen siendo los controles de la tele que viene siendo el teléfono viene siendo audífonos viene siendo ya ven que venden unas este bocinas chiquitas nuestras computadoras nuestros ipads todo eso que nos lo pasamos agarrando día todos los días día y noche en la mañana en la tarde a cualquier hora y de verdad que a mí en lo personal se me olvida limpiar eso el teléfono no se me olvida tanto porque si lo hago una vez a la semana pero debería limpiarlo más seguido cuando tengo que salir más a la calle el resto de las cosas de verdad que no lo hago se me olvida y a veces digo luego lo hago pasa un mes y es cuando empiezo a limpiar ustedes saben que ahí se junta pues bastante bacteria quizás si alguien estuvo enfermo en casa no sabemos cómo nos enfermamos porque pues así se va propagando todo entonces si hay veces solamente agarrar una toallita de cloros pasársela y limpiar y listo les vuelvo y les repito estas cosas no te quitan más de cinco minutos el siguiente es arriba del refrigerador no sé cuántas de nosotros pues si lo limpiamos las puertas y los lados y todo y a veces no limpiamos la encimera porque pues realmente tenemos que subirnos a una escalera a una silla y a veces pues como que hay veces que no podemos subirnos otras veces nos da flojera así que bueno ahí es donde se junta bastante polvo y recuerden que aparte del polvo se junta grasa cuando estamos cocinando vuela un poco de grasa y se va juntando y se va mezclando y se hace una mezcla muy fea de polvo con grasa y es muy difícil muy difícil de arrancar así que mis amores les recuerdo que por favor agarren una esponjita con un poquito de agua y jabón le pasemos y después lo secamos con un trapo de microfibra una vez a la semana y de verdad que con eso se conservará ese refrigerador súper limpio nuestro siguiente artículo de limpieza que utilizamos para limpiar también nuestro hogar es la escoba no sé cuántas de nosotros por ejemplo a mí nunca se me había ocurrido lavar mi escoba hace años esto ya lo vengo haciendo este más o menos como dos años que la vengo lavando pero jamás se me había ocurrido lavarla la verdad entonces pues prácticamente lo que estoy haciendo es ponerla a remojar en una cubeta yo lo voy a estar haciendo aquí en mi tina ustedes si tienen patio pues lo pueden hacer en su patio vamos a agregarle un chorrito de jabón ya puede ser jabón de trastes también puedes utilizar jabón en polvo no importa el tipo de jabón hay que ponerle solamente un poco también le voy a estar agregando media taza de alcohol y la vamos a dejar ahí metida en esa cubeta por media hora lo pueden dejar por más tiempo como ustedes gusten pero yo por media hora es suficiente como pueden ver antes de dejarla remojando pues le di un pequeños baltecitos así y la dejé ahí para que sacara la espuma y todo ya después de que pasó la media hora vengo y la retiro del jabón la enjuago muy bien con agua limpia y la pongo a secar al sol la vamos a dejar ahí que se seque toda la noche y pues listo ya tenemos una escoba limpia y desinfectada el siguiente vienen siendo los filtros de la cocina yo he visto cocinas muy limpias muy bonitas pero como que esa parte se les olvida limpiar no sé si es cuando ya se les empieza a juntar bastante la grasa como que se les hace más difícil poder limpiar esa área así que yo te recomiendo que también esto lo hagas una vez a la semana quites tus filtros los pongas con agua tibia en el zinc o en un cubetón en lo que tú tengas vamos a agregarle este vinagre media taza es suficiente y un cuarto de taza de bicarbonato igual lo dejamos remojando ahí por una media hora después venemos y nos ayudamos con un poco de jabón de trastes el que ustedes tengan líquido polvo no importa y con una esponja vamos a restregarle y esto es solamente si es que no están bien sucios yo anteriormente les he mostrado muchos muchos métodos de limpiar sus filtros cuando están pero bien mugrosos les voy a dejar el link por acá arriba voy a buscar uno de mis este videos más antiguos que tengo donde les mostré cómo limpiar eso y de verdad que quedan limpiecitos y sin tanto esfuerzo por acá arriba les voy a dejar el link ahí le dan click y van a verlo y si no ven el link por acá arriba vayan a la cajita de descripción que ahí también se los voy a dejar y recuerden que antes de poner esos filtros los tenemos que poner a secar yo siempre los dejo aquí este al aire libre no sé unas 5 horas o quizás toda la noche y pues eso es prácticamente todo lo que hago nuestro siguiente artículo se encuentra en el baño y no sé a cuántos de nosotros se nos ha olvidado estos lugarcitos donde colgamos pues las toallas donde ponemos el papel del baño siempre se junta bastante polvo imagínense todo lo que volará por ahí así que bueno les recomiendo que lo limpiemos solamente con un trapo húmedo le ponemos algún líquido que se ha de desinfectar y pues vamos y limpiamos esa área ya que pues como les menciono ahí se junta bastante polvo estamos agarrándolo pues casi todo el día que uno se la pasa pues a veces en el baño y pues toda la familia anda agarrando eso entonces si mis amores les recomiendo que lo limpien también para lo siguiente es esta planta yo tengo esta planta yo creo que muchos de ustedes tienen plantas artificiales y si no también puedes hacer lo mismo con tus plantas naturales que hay veces que de verdad que se les junta bastante bastante polvo más que nada yo me enfoco bastante en estas plantas artificiales porque siento que son las que más 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 polvo se junta en la casa y pues se junta súper súper rápido de verdad que yo la limpio y al tercer día ya está llena y no sé de dónde sale tanto polvo así que bueno les recomiendo yo solamente me ayudé de un trapito este y la estoy limpiando muy bien y pues eso es prácticamente todo lo que hago con esta plantita es la única artificial que tengo ustedes saben que tengo dos más una está en el baño y la otra está en la cocina pero esas son este cuna de Moisés esas son naturales así que también las limpio pero siempre creo que sufro más con esta artificial para el siguiente también está en el baño mis amores y es en esta parte de abajo del inodoro que a veces no sabemos por qué huele tanto a aurín y es porque en esa parte no sé muchas de ustedes quizás la tengan separada no la tengan sellada entonces puede ser que ahí se meta pues el orín y pues a veces no alcanzamos a limpiar bien así que te recomiendo que sigas esta mezcla que también se las compartí en un video que les acabo de subir por acá se los voy a dejar por si no lo han visto ahí les comparto muchísimos muchísimos tips de cómo mantener pues su hogar oloroso el baño limpio así que solamente puse bicarbonato este un limpiador de pisos que en este se llama fabuloso que es de lavanda después lo dejo reposar por 30 minutos vengo con un cepillo de dientes le paso ahí y después paso pues la mopa por todos lados y listo queda súper limpio así que bueno espero que este video las haya motivado ya saben que si es así me pueden apoyar con un me gusta compartiendo el video suscribiéndose si es la primera vez que me ven prendiendo notificaciones para que youtube les notifique cada que yo subo a video y seguirme por instagram así que todos los enlaces van a estar en la cajita de información nos vemos en la próxima adiós